Ya empezaron. Ay. ¿Por qué? O sea, está en silencio mi teléfono. Otra vez lo mismo de ayer. Y hago la transmisión y empiezan los grupos de WhatsApp. Ay, no. Quiero bloquear el WhatsApp. ¿Cómo están? Pues aquí estoy de nuevo. Porque leí comentarios que querían ver más videos. Si se escucha, primero que nada. ¿Se escucha o no se escucha? Ay, se cambió la... Me trabé. Una disculpa. Si se escucha. Ayer se cortó la transmisión porque me quedé sin pila. Una disculpa total. ¿Todo bien? Sí. Ay, ¿por qué hablas como un ingenio? Por otra bola. Pero nadie te está viendo, mi vida. No saben si andas... Es que transmisión, papacito. ¿Va a meter un huelecito aquí? Sí, serían dos mil pesos. Ah, ahorita. Espérate. Déjame, les digo. Es que andaba trabajando para toda la gente que le tira y que dice que no trabaja. Ya lo voy a poner a trabajar este dos mil veintitrés porque yo quiero ser una mantenida. Quiero administrar el dinero. Aquí anda. Sí, sí, se escucha. Que se escucha perfecto. Muy bien. Entonces, ya no hay fallas. Les presento un amigo. Hola, ¿qué tal? Soy Ninjarín. Y pues andaba trabajando. Todos andábamos trabajando el día de hoy. No, no. Es que la verdad... Pero... Vine a ver una quinta que aquí va a ser próximamente las fiestas de nosotros. Tú... Sí. Ya negociaste. Oye, espérate. Pues si era venir a trabajar, no venir a bajarles el piso. No, no, no. ¿Piso? No, no, claro. Vamos a pagar. Pero me gustó la quinta. Si te gustó. Si yo te voy, te vas a bajar. Ahorita veo tus historias. Ahorita veo tus historias. Ok, ve mis historias para que veas. ¿Dónde podemos ver las historias, niñarín? En mi Instagram de niñarín818. Ahí viene toda la info. Para que vayan a ver. Porque es una quinta aquí y está bien céntrica. Sí, aquí en la colonia de Fabriles. 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 Ahí está. Está muy amplia, la verdad, está muy bonita. ¿Sí? Sí. ¿Quién yo? La quinta. También tú, pero en la quinta. Muy bien. Pues es que es la que ella me pagó. Ah, chispo. Yo también te pago muchas cosas. Ay. Pero en la quinta, la quinta los arcos. Quinta los arcos. Oigan, este... Es que estoy leyendo comentarios. ¿Qué rollo con el pollo? Oigan, pues este... Y luego, pues... ¿Ya terminaste? Porque tengo que ir a Merco. Sí, güey. Tengo que ir a Merco a seguir trabajando. Oigan, vean. Tengo una piñatita que compré en un crucerito, pero como pues ya pasó las posadas. Bueno, no han pasado las posadas. Entonces, ya pasó la época de Navidad y todo eso, madre. Perdón. Facebook, todo esto ahorita lo podemos editar y pasarlo a nuestro fanpage. No, ahorita te ayudo a que se comparta. Ok. En los dos. ¿Pero todavía no lo subes? No, todavía no. Ah, bueno, entonces ahorita en un momento pueden ir a las historias de Instagram. Cuando se acabe el en vivo pueden ir a checar la historia de Ninjari 818, ¿verdad? Ajá. O en Facebook también se van a compartir. Pero pues ahorita le ayudamos a moverle ahí todo el rollo. Dice, Liz, a mi bebé le pusimos Seily, Regina, porque mi primer hija le gustaron los nombres de tus niñas. Va a tomar una foto así. Sí. Que tuvo un bebé. Verán, esperan. Tuvo un bebé y le puso Seily, Regina. No manches. Muchas felicidades. Qué padre. Cántale la de acuérdate, acuérdate. Acuérdate, hicimos un convenio. Esa. Dice, y la mini Liz y la bella Seily andan con una prima. Ahorita las dejamos ahí. Bueno, fueron en la mañana por ellas. Porque, pues como íbamos a venir a hacer unas, este, menciones. Y íbamos a trabajar y íbamos a llegar más tarde a la casa. Dijimos, no, pues mejor que se queden en casa de la tía de Sergio. Dile, tía Paola. Muy trabajadora Liz, de grande quiero ser como tú. Está padre, pero no está tan padre porque uno no quiere trabajar. Ya tanto. Pero, pues son bendiciones, ¿verdad? Aprovechemos el momento. Dice, saluden a mis niñas. Se llaman Lea y Saori. ¿Quién me mandó 50 estrellas, oigan? A ver, aquí están. Liz. Dice, Liz, te decía que están pasando todos los días almas perdidas. Ah, y es verdad, es que en la transmisión de ayer, en la transmisión de ayer, sé que donde que, dime a qué hora, se, ay, ya ni dije a Dios yo. Dime a qué hora pasan almas perdidas porque era mi programa, uno de mis programas favoritos cuando yo estaba peque. Y dije, y ayer ya se me cortó la transmisión porque me quedé sin pila. Y ya lo conecté y nada más les puse ahí de que una disculpa, me quedé sin pila. Y Joana Salas me dice, Liz, te decía que están pasando todos los días almas perdidas. En el 7 a las 6.30 empieza el programa. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias. Hoy lo voy a ver. Hoy si llego temprano a casa, pues lo voy a ver porque sí me gusta mucho. Lo voy a buscar. Muchas gracias por tus 50 estrellas. Cuídate mucho. Ahí está, ayer, que ayer me, se me cortó la transmisión. Ah, y luego el señor Sergio, que ya llegó el día de hoy. Hola, hola, hola. Es que traigo el restaurante. Pues quítate el chaleco, ya nadie se da cuenta. Ay, sí, como si no supieran. Payaso. Ahí está, el señor, es el chofer el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Ando muy colorido, tu camisa. Este, me dijo, ¿no me mandaste saludos? Y yo, oye, pues si también todos quieren saludos, pues no veo. No, no veo a todos. Ahorita el sol me tapa los comentarios. Ahora sí, vamos a Merco. Voy a poner el cinturón. Pérez. Porque tengo que ir a grabar unas historias. Sí, es ahí. Que la rosca de reyes, ya tienen su rosca, ya comieron rosca. Yo ya comí desde el día de ayer. Ayer. Y estábamos jugando. Tuvimos una reunión ahí que me invitaron en la tarde. Este, me dijeron, oye amiga, vamos a partir rosca en mi casa por si quieres venir. Y yo, ah, pues voy. Voy a comer un pedazo de rosca. Y de que vamos a pedir tortas. Dije, bueno, pues vamos a comer tortas. Vamos a aprovechar estos últimos días, según yo, en mi mente, estos últimos días para comer todo lo que yo quiera. Porque el lunes oficialmente, como todas y como todos, vamos a empezar la dieta y en el gimnasio. Vamos a ver cuántos días duramos. O si no, unas horas. No importa. No, pues oiga, pues pásese. Ya está en medio. Este. Y dije, pues voy a ir un rato. Pues que voy. Y que pues la torta bien rico. Llegamos, una torta de puerco de chipotle. ¿Ustedes qué cenaron? Huevito. Papitas con chorizo. Papitas con chorizo. Cocinó el hombre. Porque se quedó de niñero, pues con las niñas, ¿verdad? Y yo comí eso. Y luego de que, pues, pidieron sushi, pidieron tortas de pierna con chipotle. Yo pedí torta. Porque el sushi no, no me gusta tanto. Y ya. Y luego dijeron, no, pues mientras llegaba el sushi, porque se tardaba una hora. Dijimos, pues vamos a jugar. Y empezamos a jugar. Todos, éramos 15 personas. Y todos ponían 10 pesos. Era una ronda. Y con la baraja de la lotería, estaban, pues la echaban, ¿no? Y a mí me tocaba el número 10. Yo era el número 10. Y al que le saliera el gallo, se iba a llevar todo el dinero recaudado. Bueno, estábamos apostando. Y luego dice, ¿a cuál marco voy? Pues al de... Ahorita voy a ir al de... ¿Cómo se llama ahí? Linda Vista. Linda Vista. Está ahí en... ¿Cómo se llama esa calle? Miguel Lemán, ¿no? Sí, Miguel Lemán. Miguel Lemán. Está ahí atrás de... ¿Dónde están los generales? Ahí está atrás. Bueno. Pero no, es que hay dos generales de Miguel Lemán y a Podaca y es acá de este lado por... La Linda Vista. Bueno. Entonces, estaba diciendo que estábamos jugando apostando así. Y en la primera ronda nos salió el gallo. Y luego en la segunda ronda nos salía el gallo. Y pues todos volvíamos a poner 10 pesos. Pues nos ganchábamos bastante. Estábamos grite y grite. Y yo gané una vez. Mucha morallita. Y ahí la traigo. Y ahorita pues a ver qué me encuentro ahí en Merco. Voy a comprar. Puro precioso. Entonces, para que jueguen. Porque está bien padre. ¿Quién me mandó estrellitas? El Alex Lostanao me mandó 145 estrellas. Saludos, Liz. Un saludo a Sergio. Dile que si una cheve... No, hombre. Pues lo que me gané ya se va a ir en la cheve. Un abrazo bonito. Jueves. Bonito jueves. Lo que acaban de trabajar ya se lo va a gastar en la cheve. No, ahorita hay que ponerme a dieta porque... Sí, por sí estoy guapo, imagínate. He chao, he chao, he chao. ¿Y qué tiene? ¿Es por ahí, no? Ah, sí. ¿No va a dar vuelta la chica? ¿A lo mejor ni se puede? Bueno, ya la viste. Ni modo. No, sí se puede. Y pues ya. Yo quiero trabajar ahí. ¿Me dejarás? No. ¿Ustedes qué opinan? Que trabaje en un club nocturno como bombera. Bueno. Entonces les decía que en mi próxima reunión voy a jugar ese juego porque está muy adictivo. A lo mejor no de 10 pesos, digo, si quieres durar más, pero está súper padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego de qué. De 20. Y luego de 50. Y luego de que al último jugaron de 500. Yo ya no le entré ahí. Dije, ay no, es mucho dinero. Es mucho dinero. ¿A qué me va a salir la torta? La juntada de rosca de reyes. Ahí sí, un poco rosca fui. No quise jugar el de 500. Pero jugaron tres y el que no quería jugar ganó. Ganó. A lo mejor yo también hubiera ganado. ¿Ustedes qué opinan? No lo sabemos. Hubiera ganado. Pues sí. Y ya. Este, terminamos esa última ronda de 500. Bueno, terminaron eso y ya. Partimos la rosca. No me salió el monito. Pero, no, pero, ¿ustedes ya comieron rosca? Hoy comerán o hasta mañana. Porque tenemos una invitación para todos los que ven el show del 7. O los que no también. En Colegio Civil mañana va a haber una rosca de 40 metros. Y pues va a haber monito y premios y regalos para los que les salgan el monito. Que son bendiciones. Y pues ahí en Colegio Civil a la una y media, ¿verdad? Vamos a estar. Una 30. Y también, de una vez, les paso una promoción que tenemos en los 40. Que están regalando una laptop. Si quieren participar es súper fácil. Llamen al teléfono de los 40 nada más. De Monterrey, obviamente. Y les va a contestar un operador. Si no les contesta de volada, espérense. Porque como está operando ahí, le está picando a los botoncitos. Y está programando la música y todo. Espérense hasta que... O sea, si les contestan y de que no les dicen bueno de volada. Pues nada más aguántense tantito porque puede estar al aire. Pero no tengan miedo si llaman o que contestar o que van a decir. No les van a pedir nada. Nada más es para que entren a una tómbola y participen para esta promo que va a estar súper padre. Y pues ya es de volada. Ya va a ser el 25. Sacan ganador. Y la convocatoria se cierra el 24 del mediodía. O sea, tienen un chorro de tiempo para hablar. Y es de todos los días. De lunes a sábado. De lunes a sábado. De lunes a domingo. Les puede contestar Aidee, Arturo, Lalo o Gabo. Nada más les pide sus nombres. Y directo a la tómbola. Y va a ser a la antigua. Por medio de una tómbola. Va a ser en vivo en mi programa. De 11 a 1. En el 88.5. Si dicen, oye, es que yo no... Se escucha la frecuencia aquí donde yo vivo, donde estoy. Pueden bajar la aplicación de los 40 Monterrey. Y listo. ¿Quién te pegó? Nadie. No, hombre, Anaí. Estoy esperando a que nadie me conteste para llegar aquí a Merco. Pero bueno, entonces voy a llegar a hacer unas historias. Y ya. Y a comprar una rosca. Porque está bien bueno el pan de ahí. Súper bueno. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos. ¿Algo vas a decir? ¿Algo vas a decir tú? Dice, enseñarnos cómo se juega. En un video voy a jugar porque está muy emocionante. Muy emocionante. ¿O podemos jugar tú y yo? ¿De mil? ¿Eh? ¿Eh? ¿De mil? Ándale. De 500. Tú y yo nada más podemos jugar. A quien le salga el gallo, gana. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Corta un arroz de tu jardín, oye. ¿Qué van a comer? Ni he comido nada. Traigo un café en la panza nada más. Muy triste. Y hay una barrita aquí. Que ya tiene aquí como dos días. ¿Qué vamos a comer, por cierto? ¿Qué comieron? Pónganme ahí, ¿qué comieron? Para antojarme. ¿Ya vieron el video nuevo? Ayer salió. ¿De qué fue? De año nuevo. De año nuevo. Que traía un vestido así como morticia. Y pues muy perrita. Morticia. Yo siempre me quise vestir de morticia en Halloween. Y dije, lo voy a hacer en Navidad. Que al cabo es vestido como elegante para año nuevo. Dice, dice. Guapa, linda, hermosa. Dios te bendiga siempre. Igual a ti, Jair. Oigan, pónganme qué comieron o qué puedo comer. Antójenme. Enchiladas y sopita. Qué rico. Qué rico. Enchiladas de queso. Enchiladas. Enchiladas rojas. O sea, con chile rojo. O enchiladas suizas. Yo comí en moladas. Como que quieren. Chocaron, mira. ¿Eh? Chocaron. Ah, sí. Feo. Pero como. No sé, mira. Una veo y un. Ahí está el choque. Guate en la cabana. Ah. Pobres. Deja tú. De aquí a que llega el seguro. Eso es lo que más flojera da. Cuando uno. Tiene sus accidentes. Una tostada a la Siberia con su respectivo consomé. Eso comimos el domingo o el lunes. Domingo. No. Qué rico. Carnitas. Lunes, lunes. Disney. Enmoladas. Dice que estuvo muy padre el programa del show del 7. El de hoy. Yo me divertí mucho. Es que hicimos como rutinas sin querer, ¿verdad? ¿Cuál? El de hoy. Que entre yo con la mochila y tú con el de este. Y sin planear nada. Y si lo planeamos sale todo feo. Sí, rojas con queso y rancho del. Con queso de rancho. Ay, qué rico. Súper salas. Te queda muy bien el copito. Y ya me creció y lo acabo de cortar. Dice sopita de arroz con picadillo. Y una pepsi. Es que no me gusta la pepsi. Pero podemos poner la coquita. Chilitos rellenos con arroz. Qué rico. Chile relleno con arroz. Provecho a los que vayan a comer un fuerte abrazo desde Indiana. Y envió 50 estrellas Villanueva Lu. Qué rico. Ayer comí chile relleno de queso. No de picadillo. Fue de queso y arroz y frijoles. Bendiciones desde Ciénaga de Flores. Pollo con chipotle. Con crema. Y una sopita de arroz con tortillas de harina. No hombre, María Medina. Acabas de abrirme el apetito bien cañón. Taquitos de harina de picadillo. Con lechuga y aguacate. Se me está haciendo agua a la boca. Tengo mucha hambre. Yo comí Siberia. Siberia como siber. Pizza. Alitas. Ahí hay pizza, ¿verdad? En la casa. Sobraron tres rebanadas de ayer. Mole con sopita de arroz. Hasta me dieron ganas de cocinar. Hoy. Y hacía transmisión. Para que vean cómo se me quema todo. A veces. Picadillo con verduritas. Y en taquitos. Con limón y lechuga. Qué rico, Brenda. Espagueti verde. Milanesa de pollo y puré. Daniela López. Dice, yo estoy haciendo espagueti verde con milanesa y puré. Y sus respectivas salsas. Ahí vamos para allá, Violeta. Dice, ve por una promo del Cars. Una promo FECARDS de hamburguesa en promo. ¿A poco hay promoción en el Cars Union? ¿Dónde está aquí? No, este es el Wendy's, vean el que está aquí. Tostada de camarón, aguacate y su salsita de la viuda. Chicharrón de la Ramos. Ay, me amaré con esa vueltita. Ya llegamos a Merco. Es que no se ve el Merco. Mira, ya pusieron un carrito ahí con... Pero aquí está. Ya pusieron ahí un letrero. Ya de cuenta que está aquí en la Benavides. Y aquí hay una callecita. Antes del Starbucks. Hay una calle y ya. Está aquí atrás, al lado de este hotelito. Sí, de... Del City Express. Y ahí está Merco. No sé si lo vieron y vieron todo el mugre lo que tenía. No, porque se... No sé qué le pasa. Se voltean. Aquí vamos a esperar. Oigan, ya me voy a bajar. Voy a tener que cortar la transmisión para poder usar el... El aparato celular. Pero qué rico. Muchas gracias. Tamales. Tamales del 24. No, hombre. Yo ya no tengo nada de recalentado. Una hamburguesa con papas. Un día te invito a comer las tortillas de harina con deliciosas. Más deliciosas del mundo. Y las preparo yo. Se los apuesto. Vámonos. Mejor que me pase la receta. O sea, voy a su casa. Me invita a comer y me pasa la receta. ¿Vongles? ¿Vongles? Tunitas con carne de puerco y arroz. ¿Cuáles son esas? Las tunitas. ¿Tunas? ¿Las tunas de tunas normal? Ay, no sé. No sé cuáles son las tunitas. Torta de pavo. Qué rico recalentado. El recalentado de 25,356. Oye, el micro. Cuéntame cómo anda. Bien usado. Pollo frito, espagueti, puré de papa. Qué rico. Listo. ¿Pintas tú sola? Lo traigo mal. Nunca me delineo bien. Lo traigo súper mal delineado, pero sí. Y todo a las carreras, todo por no levantarme temprano. Pozole verde. Qué rico. Unos tamalitos. Flautas bañadas de guacamole. Saludos a Sergio. Saludos desde Macalén. Pozole verde. Oriana Medina. Excelente. Día verde. Oigan. Ya voy a tener que cortar la transmisión porque ya llegué. Y pues nada. Pues espero seguir haciendo transmisiones para seguir en contacto con ustedes más cerquita. Aquí en el Facebook. Si no, ya saben, en mi Instagram. Ahí pueden ver varias historias. O me pueden ver en el show del 7. Y me pueden escuchar en los 40. Ok. De 11 a 1 estoy yo. De 11 a 1. Bueno. Los veo al rato. Los veo mañana. Y pues si se portan tacos de bistec. Si se portan mal, me invitan. Ok. Bye, bye. Bye.